Y es que uno se da cuenta que en nuestra zona oriental tiene tantas riquezas turísticas, tantos atractivos, pero todavía falta mucho para hacer. Falta motivar más la educación, crear mejores condiciones. Si no damos el primer paso, pero difícilmente esto se va a dar. Esta mañana estamos en la actividad de poder divulgar el trabajo que se hizo con el programa de pasantía legislativa de nuestra oficina departamental de San Miguel, en coordinación con varias universidades del departamento de San Miguel. La oficina departamental cuenta con cinco programas de trabajo, entre ellos está el programa de pasantía legislativa y es el que esta mañana estamos acá dando a conocer el proyecto de estudio que se hizo con la mesa de turismo que también maneja el programa de participación ciudadana de nuestra oficina departamental. Es para conocer el flujo, el porcentaje que tiene de visitas nuestro departamento en los lugares más turísticos de San Miguel y para poder empoderarlo y hacerlo enriquecedor. Estamos en convenio con los pasantes de la Universidad Gerardo Barrios, de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y los alumnos de la Universidad Univo, que son de técnico de marketing. Pues hemos realizado este proyecto ya prácticamente de investigación de seis meses y el día de ahora pues estamos ya presentándolo. En este trabajo se realizó un inventario de cada uno de los recursos que poseen estos municipios con el fin de concientizar a las alcaldías, a las instituciones de que debemos tener inventariado nuestros recursos naturales, culturales y nuestros recursos hechos por el hombre. También concientizar a la población de que ellos deben de mantener, cuidar y conservar estos recursos para que sean duraderos a lo largo del tiempo. Bueno, soy parte de lo que es la Mesa de Turismo de la Asamblea Legislativa en la cual he estado trabajando este proyecto que busca promover los diferentes destinos turísticos del departamento de San Miguel. Cada uno de los municipios, en este caso como Quelepa, estamos participando, promoviendo lo que es la parte arqueológica que es nuestro fuerte y los diferentes destinos turísticos que poseemos como municipio. Estamos trabajando también en la promoción de la exhibición de piezas que se hará en el museo que próximamente estaremos abriendo, que albergará las 244 piezas que poseemos en poder de la municipalidad y que evidencien el trabajo de los lencas que heredaron ahí en Quelepa. Todos estos datos que se está recaudando en cuanto a la investigación van a ser entregados a cada una de las alcaldías correspondientes de las cuales se llevó a cabo esta investigación. Para así darle continuidad si en algún momento alguna institución, alguna universidad, estudiantes de diferentes carreras quieren seguir proyectándose o quieren saber más sobre cómo se llevó a cabo la realización de este proyecto o de la información que ésta contiene, pues va a estar al acceso de todos ellos. Creemos que este plan nos va a beneficiar grandemente porque esperamos que sea reconocido por las autoridades a nivel nacional y que éstas desarrollen eventos donde permitan la participación de los municipios, así como pueblos vivos en los cuales personas nacionales e internacionales conocen de la oferta turística que cada uno ofrece. En este caso en Quelepa, pues esperamos que los ojos sean puestos en él debido a la importancia que tiene y la relevancia por ser la metrópolis de la cultura lenca en el oriente salvadoreño.